Hoy, nos sumergiremos en la última iniciativa de la campaña del expresidente y candidato Donald Trump. ¿Estás listo para descubrir las nuevas camisetas que prometen ser un éxito? El 2 de abril, Donald Trump promocionó en su cuenta de Truth Social una nueva línea de camisetas con un lema que ya está dando que hablar. Las mismas tienen la frase Trump. Cualquiera, en cualquier momento, en cualquier lugar. Estas son de color negro y van acompañadas con una imagen del líder del movimiento MAGA en pose de boxeador y otras con banderas de Estados Unidos. Trump mismo las promocionó con un mensaje. Cito. Creo que esto realmente te gustará. Es una frase de un luchador. Muy buena y muy válida para nuestro país. Con esas palabras, el candidato republicano invitó a sus seguidores a adquirir las camisetas a 38 dólares cada una. Algunas de ellas también incluyen el famoso lema de campaña, Make America Great Again. Esto deja en claro que la nueva mercancía busca apelar al movimiento MAGA y su base de simpatizantes más férreos. La iniciativa fue lanzada por el Comité Nacional Trump-JFC, un grupo conjunto de recaudación autorizado por el propio Trump y el Comité Nacional Republicano. Cada camiseta a 38 dólares representa así una nueva inyección de capital para financiar la carrera del expresidente hacia las elecciones. Una muestra más de que la maquinaria de campaña de Trump ya está en marcha a todo vapor. ¿Y tú? ¿Las comprarías o las considerarías un paso demasiado lejos? Déjanos tus comentarios.